Pues Cata, estoy muy contento porque voy a empezar a ser aprendiz de chef en el Alquira. Caminante no hay camino, se hace camino en Alquira. Después de mucho indagar, he querido aprender a cocinar en uno de los grandes sitios que tiene la comunidad. Así es, estamos en el Alquira, en Tordesillas. Muy buenas, ¿cómo estamos Adolfo? Todo bien. Muchas gracias por aceptarme como aprendiz de cocina. No, no, las gracias las tengo que dar yo por aceptarte como aprendiz de cocina. Tú también has intentado y no has podido. Yo lo que tengo que hacer son otras cosas que es degustarlo y probar aquellas pruebas que haces tú. Que alguna hay que pasarla conmiga. Menos mal que aquí el pan. Pero bueno, en fin, hemos venido a otra cosa. A que nos cuente Adolfo dónde estamos, cómo, por qué, por dónde empezamos. ¿Cuándo empezamos? Pues habría que empezar un poco ya desde hace unos cuantos años porque somos, más que un negocio, somos una familia. Que llevamos ya dos generaciones, nosotros somos la segunda, ya desarrollando el buen oficio de los teneros. Bien. Dentro de Tordesillas. Y hemos conseguido un poco poner el pueblo y la comunidad y nos sentimos muy orgullosos también de ello en el mapa gastronómico de Castilla y León y un poco también de España. ¿Desde cuándo? ¿Desde 2005? Desde 2005, aquí en el Alquira, desde 2005. Somos tres hermanos y bueno, nos fuimos incorporando yo el último y mis dos hermanos al principio. Claro, claro. ¿Y cómo es el devenir diario de un restaurante como este? Pues muy bonito, muy bonito porque nos encontramos con muchos clientes de diferentes sitios de España. Entonces, pues hay una clientela muy buena que ya nos, les conocemos, nos conocen ellos a nosotros, entabla muy buena relación. Y hablando también de esa reputación y esos premios, ¿no? Sí, al final, bueno, todo eso, todo eso, si lo acabas haciendo bien o medio bien o tal, pues todo eso acaba viniendo. Pero esto es un camino a largo plazo. Entonces, a mi padre, ahora a mis padres, les dieron uno como restaurante del año, pero llevan pues 42 años trabajando. No es nada. Nos comentabas antes, fuera de cámara, que de donde más aprendíais era del cliente. Sí, totalmente. Totalmente. Este es un oficio que al final el cliente es el que te enseña. Es el cliente el que te enseña día a día, el que te ayuda incluso a mejorar y del que hay que aprender y del que hay que escuchar. Aceptando una buena crítica, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está la clave. Sí, 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 sí. Y por eso yo he venido, y ya lo verán, cómo se me da la cocina aquí en el Alquira. ¿Por qué? Porque aquí lo que está claro es que se piensa sano. ¡Suscríbete al canal!